Hola, soy Camila Díaz, soy estudiante de la Universidad Distrital de Colombia, tengo énfasis en grabado y cerámica. Los invito a hacer la movilidad aquí en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Michoacana. Siento que en el campo de las artes no aprendes solo de los profesores, sino también de los compañeros, entonces pues haciendo la movilidad es una forma de complementarse. Los invito a pasarse por la oficina de movilidad que nos ha estado apoyando no solo en los trámites, sino también han estado preocupados de nuestro bienestar todo este tiempo, de cómo lo estamos pasando. Pues acá en los talleres hemos complementado un poco las clases que tal vez no pudimos ver en la universidad allá en Colombia. Igual son técnicas diferentes, son contenidos diferentes, entonces sí es como una forma no solo de aprender de la cultura y eso, sino también de ir complementando nuestras carreras.